muy buenas chicos soy holz y nos encontramos en orivos en el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo subir de nivel del 50 al 60 en apenas dos o tres horas vamos a ver dicho sistema y sus características vamos allá tal y como podéis ver justamente en el reloj del juego son las 15 y 56 minutos justamente cuando estoy grabando este vídeo ahora mismo soy nivel 60 como limpia mi bruja pues bien a las 13 horas hace menos de tres horas era justamente nivel 50 he conseguido llegar del nivel 50 al 60 en menos de tres horas también tenéis que tener en cuenta que evidentemente estoy grabando este vídeo también he perdido algo de tiempo holz como puedo subir en menos de tres horas pues es muy sencillo tampoco me voy a enrollar anotando apuntando a las mazmorras paseo en el tiempo las anteriores mazmorras paseo en el tiempo de draenor que se activaron unas semanas atrás ya estaban otorgando una gran cantidad de experiencia al finalizar la mazmorra pues bien creíamos que esto era algo puntual que podía ser algo de draenor y no las mazmorras también paseo en el tiempo de burning crusade están otorgando una cantidad bestial de experiencia he realizado siete mazmorras paseo en el tiempo y he subido a nivel 60 es decir que me ha quedado simplemente una barrita y media que he aprovechado unas misiones de la feria de la luna negra para subir a nivel 60 pero me ha quedado nada o sea es que da una cantidad brutal de experiencia muchísima muchísima de corazón también es decir que no he utilizado ningún bonificador de experiencia por ejemplo está activa la feria de la luna negra y no he aprovechado el porcentaje extra he querido ver cuán rápido se puede subir sin ningún bonificador y efectivamente en menos de tres horas se puede subir también hay que tener en cuenta que yo tenía barrita azul con con la bruja como limpia eso quiere decir que a la hora de derrotar todos los enemigos que se encontraban dentro de las mazmorras me daban más experiencia pero aún así con cualquier clase en menos de tres horas vais a hacerlo incluso si apuntáis con un tanque apuntáis con un healer que que derrotáis mucho más rápido y entráis mucho más rápido o si vais en grupo yo creo que en unas dos horas estáis sí o sí a nivel 60 poco más que comentaros hay mucho más creo que no hace falta alargar más el vídeo simplemente deciros eso animaros a que subáis vuestros alters recordad también que tenéis métodos para conseguir equipo a máximo nivel en este caso cuando se graba este vídeo en el parche 9.1 tenéis los objetos los toques digamos de b corcia que venden en corcia para equipar a vuestro personaje así que dadle uso y ya por ello de hecho vale valestigia para que lo recordéis poco más que deciros gente espero que os guste este tipo de vídeos así rapiditos así informativos de cositas que van surgiendo en el juego si queréis más vídeos de este tipo dadle a ella me gusta a tope para que nosotros lo sepamos si resulta útil suscribiros al canal siempre para que os salten este tipo de avisos y si encima le dais a la campanita muchísimo mejor porque youtube a veces ni avisa recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertain.es y que todos los días nos encontramos en tweets realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo cha cha chicos